Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os traigo el unboxing y primeras impresiones con mi nuevo teléfono personal. Nuevo teléfono de una marca que la verdad me tiene enganchado, ya que todos los que he probado me han encantado. Y ahora, en este caso, el que creo que se puede convertir en el rey de la gama media. Y ya vamos a abrirlo, aunque muchos creo que ya sabréis de qué terminal se trata. Efectivamente, es el nuevo Realme 9 Pro Plus. Terminal que, como digo, se puede convertir en el nuevo rey de la gama media. Tanto por características, pero sobre todo por su cámara. El packaging es un tanto diferente. Y, como se puede ver, es bastante más pequeño que los de la gama GT. En el frontal tenemos la marca, el modelo y que es un terminal 5G. Y, en la parte trasera, sus principales características. Como su sensor IMX 766 de 50 megapíxel. Su procesador Dimensity 920. Carga rápida de 60 vatios. Y pantalla Super AMOLED de 90 hercios. Y ya, sin más dilación, vamos a ver qué trae el paquete. Estuche en primera plana, donde tenemos el pincho para extraer la SIM. Los manuales y fundita de tono ahumado. La cual, me llama la atención, que protege las cámaras prácticamente por completo. Ya que va perforada según los objetivos. Aquí ya tenemos el propio terminal. Cartoncito. Cable USB a USB tipo C. Y, por último, el cargador. Sí, afortunadamente, viene el cargador incluido. Cargador de carga rápida de 60 vatios. Y ese será todo el contenido del paquete. Y, pasando ya a ver el propio terminal, la verdad que el color es espectacular. En este caso hablamos del Aurora Blue, pero también hay otras dos opciones. Pero, sin duda, esta es la más espectacular, ya que es capaz de cambiar de color bajo la luz solar. Y, la verdad, que es el color que me parece más innovador. Y, ya que estamos en la parte trasera, pues ya podemos ver una de sus principales protagonistas. Que es su cámara principal de 50 megapíxeles, fabricada por Sony. Concretamente, el sensor IMX 766. Sensor que, hasta ahora, estaba reservado tan solo para la gama alta. Y, la verdad, es que tengo muchas ganas de probarlo, ya que es una característica que utilizo mucho a diario. Ya que, muchas veces, utilizo mi teléfono para la grabación de contenido. Ya sea para Instagram o para TikTok. Luego, también tenemos un gran angular de 8 megapíxeles y ya una que es meramente presencial, que es un macro de tan solo 2 megapíxeles. Y, como se puede ver, aquí nos dice 50 megapíxeles OIS. Y eso es porque el sensor principal también está estabilizado mecánicamente. Cosa súper importante para conseguir fotografías y vídeos nítidos. Como he dicho, los marcos son de plástico. Y, en el lado derecho, tan solo tenemos el botón Power. Lado izquierdo, control de volumen, el cual va en dos botones. Y ranura para las tarjetas SIM. Admite Dual SIM 5G, pero, eso sí, no podremos ampliar su memoria con tarjetas microSD. En el marco superior, tan solo el micrófono de cancelación de ruido. Marco inferior, jack de 3.5, micrófono principal, puerto USB tipo C y uno de sus altavoces. Ya que tenemos uno en la parte inferior y otro en el auricular. Altavoces estéreo con Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio. En el marco superior, también podemos ver la cámara frontal, la cual viene perforada en pantalla y es de 16 megapíxeles. Y ya vamos a encenderlo, a ver qué tal se ve esa pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas. Y ahí la tenemos. Ya podemos apreciar sus marcos, donde en general están bien aprovechados, salvo el inferior. Que la verdad, que es bastante ancho. Y ya voy a colocarle mi tarjeta a Nano SIM y configurarlo en un momento. Y ya lo tenemos listo para funcionar. Y la pantalla, así, en principio, se ve espectacular. Hablamos de una pantalla de 6,4 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD y tasa de refresco de hasta 90 Hz. Y ya digo que así, en principio, se ve genial. Además, la tasa de refresco táctil es de 360 Hz. Por lo tanto, escribir deprisa no será ningún problema. Y además, su vibración es de las que me encantan. Son de estas del tipo haptica, que la verdad que se aprecia un montón y da sensación de gama alta en toda regla. El terminal viene con el procesador MediaTek Dimensity 920. Y la verdad, que también tenía mucha curiosidad por probarlo, porque sinceramente, hasta ahora tan solo quería Snapdragon, ya que MediaTek no gozaba de mucha fama. Pero, en este caso, parece que este MediaTek se merienda a muchos Snapdragon. Como GPU trae la Mali G68 y tenemos dos configuraciones. O 6 GB de RAM y 128 de memoria interna, o bien 8 GB de RAM y 256 de memoria interna. Importante este dato, ya que, como he dicho, no se podrá ampliar vía microSD. Como siempre, comprobaré su rendimiento, tanto en tareas sencillas como en juegos pesados, a ver si este MediaTek da la talla. Además, viene de fábrica con Android 12 y, además, la nueva capa Realme UI 3.0. Capa que, como digo siempre, me encanta, ya que aporta un montón de extras súper interesantes. Y ahora, en esta nueva versión 3.0, pues supongo que sea todavía mejor. Como siempre, veo que trae alguna aplicación preinstalada, pero con un simple clic podemos desinstalarla y dejar el teléfono limpio. En cuanto a batería, viene con 4.500 mAh. Y esto, la verdad, que no suena a mucho, pero combinado con el buen rendimiento de Realme UI, yo creo que puede ser totalmente solvente. Aunque, como siempre, pruebas exhaustivas de batería. Pero lo que sí que es muy reseñable es su carga rápida de 60 vatios, ya que en tan solo una hora podremos tener una carga completa. En cuanto a conexiones, también viene bien cargado. Tenemos DualSIM 5G, también Wi-Fi Dual, Bluetooth 5.2 y NFC. Eso sí, no contaremos con Radio FM. En cuanto a posicionamiento, trae GPS, GLONASS y Beidou. Y, como siempre, lo probaré tanto con Google Maps, como también con aplicaciones deportivas. En cuanto a seguridad, contamos con huella en pantalla. Y también con desbloqueo facial. Y ahora, el plato fuerte, su cámara. Viene con la aplicación de cámara de Realme, en este caso, la de Realme 3.0, la cual ha cambiado, por lo menos, estéticamente. Y, como siempre, pues, incluyendo un montón de opciones. Pero, como digo, lo importante es su sensor principal, el cual es de 50 megapíxel y estamos ante una cámara totalmente de gama alta. Por lo tanto, la probaré en profundidad, como digo, tanto por ocio como para el canal. Ya que, si otros modelos con sensores inferiores de Realme son bastante solventes, este, espero, grandes resultados. Pero, obviamente, no solo voy a probar el sensor principal, ya que también contamos con gran angular de 8 megapíxel y también el macro de 2 megapíxel. Y con él, pues, también podemos grabar vídeo hasta en 4K, 30 frames por segundo. Teléfono que tiene un precio oficial de 399 euros. Pero, hasta hoy, se puede conseguir, en oferta de lanzamiento, por 349 euros. Y, la verdad, que a falta de probarlo, creo, sinceramente, que se puede convertir en el nuevo rey de la gama media. Como siempre, si queréis que haga alguna prueba concreta con él, me lo dejáis en comentarios. Que yo, como siempre, os leo e intento responderos a todos. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.